Hoy venimos a entregarte nuestra alabanza Con todo el corazón, al estar aquí reunidos Hoy venimos a postrarnos en tu presencia Dilo, para darte el honor Levanta tus manos al Espíritu Santo Espíritu Santo, manda tu fuego Llena mi vida, llena mi vida Con tu poder, con tu poder Espíritu Santo, manda tu fuego Llena mi vida, con tu poder Al estar, al estar aquí reunidos Hoy venimos a entregarte nuestra alabanza Con todo el corazón, cántalo Al estar aquí reunidos Hoy venimos a postrarnos en tu presencia Para darte el honor Espíritu Santo, manda tu fuego Llena mi vida, llena mi vida Con tu poder, con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Manda tu fuego Manda tu fuego Llena mi vida, con tu poder Llena mi vida, cántalo Llena mi vida, con tu poder Llena mi vida, con tu poder Dale un fuerte aplauso al Espíritu Bienvenidos hermanos Bienvenidos hermanos A la misa de sanación Nos ponemos de pie Para cantar al Señor con alegría Y con mucho gozo en nuestro corazón Amén ¿Qué dice amén? Amén A ver esa palma Todo el mundo con alegría En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio del Espíritu de Dios Se movía Se movía sobre las aguas Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón Para ti, mi Señor Para ti quiero cantar Siento gozo en el alma Cuando canto para ti Por tu grande amor Que es lo máximo Y mi alma se goza Cuando canto para ti Por tu grande amor Que es lo máximo Y mi alma se goza Cuando canto para ti La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Yo quiero ver a todo el mundo con la palpita arriba. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Cántalo. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas. Sus alas caminarán, caminarán y nos lanzarán. Correrán, correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Cántalo. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Los que aman, los que aman, los que aman en Jesús. Abraza a tu hermano. Los que aman, los que aman en Jesús. Los que aman, los que aman en Jesús. Los que aman, los que aman en Jesús. Como las águilas, como las águilas. Como las águilas. Sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas. Sus alas levantarán, caminarán y nos lanzarán. Correrán, correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan, los que aman en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que aman, los que aman en Jesús. ¡A ver las palmas! Con la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. Cuando la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. ¡Ay, que yo lo tengo, que tú lo tienes, que yo le alabo, que tú le adoro, que tú le adoras, que yo le canto, que tú le cantas. Fluye, 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 Espíritu Santo. Ese sí que da poder, ese sí que da poder, ese sí que da poder, ese sí que da poder. ¡A ver con las palmas! ¡A ver con las palmas! ¡Sábanse, sábanse, sánore, sábanse! Tú le dirías a los enfermos. ¡A sanarse! ¡Sábanse, sábanse, sábanse! Y los enfermos se sanaran, caminarán, saludarán. Y los enfermos se sanarán, caminarán, saludarán Si tuviera fe como un granito de mostaza ¿Quién lo dice? Eso dice el Señor Si tuviera fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Tú le dirías a tu familia Sálvate, sálvate, sálvate Tú le dirías a tu familia Sálvate, sálvate, sálvate Y las familias se salvarán, caminarán, saludarán Y las familias se salvarán, caminarán, saludarán Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas ¡Alábale! Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Ahí sanación, liberación ¿Y qué se siente? Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios ¿Y qué se siente? Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Aquí se siente la presencia de Dios ¡Cántalo! Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente Levanten sus manos La presencia de Dios ¡Gloria al Señor! Bien hermanos, en este clima de oración y de alabanza Comenzamos esta Eucaristía Vamos a poner en el altar Cada una de nuestras intenciones Cada una de nuestras necesidades personales Todos nuestros problemas Todas esas situaciones que nos hacen sufrir Que nos están robando la paz Ponemos en el altar a nuestros seres queridos A todos los que amamos A todos los que llevamos en el corazón Vamos a poner en el altar especialmente A todos los hermanos que sufren en su cuerpo Los dolores de Jesús A todos los enfermos Que están aquí presentes Señor Los ponemos en tus manos Especialmente vamos a orar Por la salud del niño Antonio Enrique Sierra Alta Undaray Y el joven Wilmer Eduardo Mendoza Vilches Por todas nuestras intenciones Que hemos puesto en la cesta Por todas nuestras necesidades Por todo lo que llevamos en el corazón Señor, Tú nos conoces Tú nos conoces mejor que nosotros mismos Vamos a sentarnos hermanos Y cerramos nuestros ojos Hacemos un canto de meditación Vamos a ponernos en las manos de Jesús En esta tarde Él sabe lo que necesitamos Señor, Tú sabes lo que yo necesito Tú sabes que ha venido esta Eucaristía triste Tentado, cansado, agobiado Tú sabes Señor, lo que yo necesito Dame Tu Espíritu Que no dude en mi fe Sosténme en mis debilidades A que esta Eucaristía Sea un momento de cielo Que yo pueda salir Señor renovado Que sea un hombre nuevo Llévate de mí Señor Rompe en mí Todas mis esclavitudes Todos mis pecados Porque yo el Señor Soy tu Dios Que te sostiene de Él Su mano derecha Y te dice no temas No temas Estoy contigo No desmayes porque yo Soy tu Dios Que en tu esfuerzo Siempre te ayudaré Y te sustentaré Con la diestra de mi justicia No temas Yo estoy contigo No desmayes Pues yo soy tu Dios Padre Santo En el nombre de Jesús Pedimos liberación Para nosotros Para nuestra familia Para nuestra vivienda Y nuestro trabajo Dijo Jesús Los poderes del mal No prevalecerán En mi nombre Echarán todo espíritu del mal Y en mi nombre Lo que desaten en la tierra Quedará desatado en el cielo Sangre de Cristo Protégenos Ave María Ave María Purísima Sin pecado original Concebida En el nombre de Jesús Ordeno A todo espíritu De enfermedad De daño Y de perturbación Que se alejen De nosotros Y de nuestras familias De nuestras viviendas Y de nuestro trabajo Y los mando Atados A los pies De la cruz En el nombre de Jesús Desatamos Ataduras Con fuerzas Ocultas Del mal Desatamos Daños Y maleficios Desatamos Maldiciones Y brujerías Y entrego Todo atado A los pies De la cruz Sangre de Cristo Protégenos Ave María Purísima Sin pecado original Concebida Gracias Padre Por esta liberación Y esta protección Padre Santo Te presentamos Nuestras manos Levantemos las manos Hermanos Al Señor Úngela Señor Con la unción De tu espíritu Para que nuestras manos Sean en este momento Instrumento De sanación Por esa promesa Que tenemos En la Biblia Cuando Jesús Dijo Impondrán En mi nombre Sus manos Sobre los enfermos Y quedarán Sanados Confiando En esta promesa De Jesús En su nombre Hagamos Imposición De manos Sobre la persona Que tenemos A nuestra derecha Señor Señor te alabo Te bendigo Y te glorifico En esta persona Que tengo A mi derecha Y con toda Su familia Gracias Oh Señor Por tus sanaciones Y liberaciones Que esta persona Ya está recibiendo Por ella Y para sus familiares Enfermos Gracias Gracias oh Señor Por todas las maravillas Que vas a seguir haciendo En esta persona Y en sus familiares Durante esta Eucaristía Por la fe Que esta persona Tiene Y por la fe De toda la comunidad Y por tu divina misericordia Sana Señor Recuerdos dolorosos De su vida Todo oh Señor Tú lo permites Para el bien Para la salvación Del alma Sana Señor Heridas profundas Que esta persona Esta hermana Este hermano Tiene en su corazón Sana sus heridas Genéticas Sus heridas Que recibió Cuando estaba todavía En el vientre materno Sana Señor Heridas Que esta persona Recibió al nacer Sana Señor Heridas Que esta persona Recibió En su niñez Y en su infancia En su adolescencia En su juventud Sana Señor Heridas Que recibió De adulto Perdónanos A cuanto nos han herido Perdonar Es amar Es amar Sana Señor Rencores Resentimientos Y rechazos Sana angustias Miedos Y perturbaciones Desarrolla Señor En esta persona Y en su familia El perdón El amor Y la paz Fortaleza Esperanza Confianza Confianza Y seguridad Y derrama Señor En esta persona Y en su familia Tu Espíritu Santo Todo te lo pedimos Padre Santo En el nombre De Jesucristo Tu Hijo Por su sangre Preciosa Por sus santas Llanas Y por los méritos De su divina infancia Y por la intercesión De la Virgen María De los ángeles De los santos De la Madre María De San José De la Madre Candelaria Cuya fiesta Celebramos hoy Del siervo de Dios José Gregorio Hernández Y de las benditas Ánimas del Purgatorio Gracias Padre Bendito y alabado seas Espíritu Santo Completa tú Esta oración Señor Que está incompleta Por nuestras debilidades Complétala Orando a Dios Padre En nosotros Con gemidos Inefables Como nos dice La Biblia En la Carta A los Romanos Abba Padre Abba Padre Abba Padre Cantamos Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Amén Amén Hagamos oración hermanos ahora con imposición de manos en el nombre de Jesús por la persona que tenemos a nuestra izquierda Señor te alabo te bendigo te bendigo y te glorifico con esta persona que tengo a mi izquierda y con toda su familia gracias oh Señor por los milagros y sanaciones que esta persona ya está recibiendo para ella y para sus familiares gracias oh Señor por las liberaciones y las bendiciones que vas a seguir realizando durante esta Eucaristía para nosotros y nuestras familias sana oh Señor toda enfermedad conocida y desconocida sana cáncer tumores quistes y enfermedades contagiosas sana enfermedades mentales y nerviosas sana enfermedades en el cerebro cerebelo en la médula y en la columna sana enfermedades en los ojos en los oídos en la piel en los huesos y en los músculos en las articulaciones sana Dios misericordioso enfermedades en la garganta en los bronquios en los pulmones en el corazón en la sangre en las venas en las arterias sana taquitaria corazones infartados leucemia sida diabetes sana asma artritis insomnio y estrés alergias y úlceras mal de Parkinson convulsiones y epilepsia sana Dios misericordioso enfermedades en el esófago el estómago los intestinos sana Dios santo enfermedades en los riñones en el hígado en el páncreas en el vaso en la próstata en los ovarios en el útero y en la vejiga sana problemas de embarazo y esterilidad sana problemas hormonales y de tiroides sana problemas de depresión de soledad de obesidad de nervios sana problemas de droga y de alcohol sana problemas matrimoniales y de noviazmos sana problemas de estudio de vivienda de empleo sana problemas judiciales y toda necesidad que esta persona ha venido a entregarte y te lo pido Padre Santo en el nombre de tu Hijo Jesucristo por su preciosa sangre por sus santas llaras por sus méritos por los méritos de su divina infancia y por la intercesión de la Virgen María de los ángeles de los santos de la madre Emilia de San José del siervo de Dios José Gregor Hernández de la madre Candelaria de San José y de las benditas ánimas del purgatorio gracias Padre alabado Padre Abba 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 Amén Ponemos de pie hermanos Te damos gracias Señor por las maravillas que has comenzado a hacer en nosotros y por las maravillas que vas a seguir haciendo en esta Eucaristía Te entregamos todas las peticiones que ya tenemos en la cesta y otras que vendrán llegando que se cumplan todas según tu santísima voluntad Te pedimos que las personas que hoy no han podido venir las bendigas especialmente a los enfermos y a los que nos están ayudando con sus oraciones y conceden oh Señor a nuestros difuntos el descanso eterno que brille para ellos la luz perpetua La gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Amén Queridos hermanos hoy la Iglesia venezolana recuerda a esta gran mujer una mujer enamorada de Jesús la madre candelaria de San José una de nuestras beatas venezolanas a ella invocamos en este momento y ponemos todas nuestras peticiones en sus manos para que las presente a Jesucristo también tenemos en el corazón esta fiesta de la presentación del Señor que vamos a celebrar mañana la fiesta de la candelaria de al finalizar la misa vamos a bendecir las velas que algunos han traído en este día para comenzar esta celebración pidamos con un corazón humilde y contrito como el del Rey David perdón por todos nuestros pecados y vamos a decir yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro ser Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén deben piedad Señor recipes son llenas de llenas y de que Y de mí quiso a mi amarte, contra ti yo me quedé. Y de mí quiso a mi amarte, contra ti yo me quedé. De piedad, Señor, de piedad, soy pecador, de piedad. De piedad, Señor, de piedad, soy pecador, de piedad. Oremos. Señor, concédenos amarte con todo el corazón. Y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos y escuchamos con atención la palabra que Dios nos va a dirigir hoy. Cerramos nuestros ojos, queridísimos hermanos, y cantemos al Espíritu Santo para que nos ayude a proclamar y a decir la palabra de Dios. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo para que nos ayude a proclamar y a decir la palabra de Dios. Por el Espíritu, el Espíritu Santo para que nos ayude a proclamar y a decir la palabra de Dios. Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu, el Espíritu Santo para que nos ayude a proclamar y a decir la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de su amor. En aquellos días, el rey David dio a Joach y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden. Recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Perseba, para hacer el censo de la población, a fin de que yo pueda saber cuánta gente tengo. Joach entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800.000 hombres, actos para la guerra, y en Judá, 500.000. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado a hacer el censo y dijo al Señor. He pecado grandemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche, el Señor le habló al profeta Gath, consejero de David, y le dijo, Ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando a decir esto. Te le propongo tres castigos. Escoge uno y yo los realizaré. Por la mañana Gath se presentó ante David y le preguntó, ¿Qué castigos prefieres? ¿Tres años de hambre en tu territorio? ¿Tres meses de huir perseguido por tus enemigos? ¿O tres días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo para que yo pueda contestarle al Señor que me ha enviado. David le respondió, estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. Yo escogí la peste. Era la época de la cosecha de trigo. Cuando el Señor envió la peste sobre Israel, desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado, desde Dan hasta Bersaba, murieron setenta mil hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén, para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo, basta ya, retira tu mano. Y en este momento el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Arábola y Jebusero. Entonces el Rey David, angustiado por el exterminio, oró así. Soy yo, Señor, el que ha pecado. Soy yo, el pastor que ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos que son las ovejas? Castíganme, pues a mí y a los míos. Palabra de Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y Tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoquen. Y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestras pecados. Queremos escuchar tu voz, corazón, corazón. Nuestras vidas, nuestro ser, dando frutos de este amor, siendo testimonio de nuestro caminar. Nuestras vidas, nuestro ser, dando frutos de este amor, siendo testimonio de nuestro caminar. Nuestras vidas, nuestro ser, dando frutos de este amor, siendo testimonio de nuestro caminar. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba, se preguntaba con asombro, ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este, el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? No viven aquí entre nosotros, sus hermanas, y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. La palabra que nuestra madre, la Iglesia, nos presenta esta tarde, viene a hablarnos de una realidad fundamental en nuestra vida, que es la fe. Nos decían cuando estudiamos el Catecismo que Dios da tres virtudes a las que llamamos teologales, que son la fe, ¿cuál es Tomás? La esperanza y la caridad. Son las tres virtudes fundamentales que podemos recibir de parte de Dios. Son virtudes infusas, como se decía antes. Infusas son infundidas, regaladas, dadas a quienes las piden. Y el Señor Jesucristo, donde relata San Marco, que visitaba la Sinagoga de Nazaret, el pueblo donde se había criado, el pueblo donde estaba su familia. Y allí, dice la Escritura, que no pudo hacer muchos milagros, y que estaba sorprendido de la incredulidad de su gente. Interesante, hermanos, porque hoy el Señor viene también en esta Eucaristía, con su Espíritu Santo, a sanar, a hacer presente su poder. Dice el Evangelio de San Mateo, que donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es así como también nosotros estamos disfrutando de la presencia del Señor que está pasando a través de esta Eucaristía, que ha proclamado su palabra y que viene a realizar su obra en cada uno de nosotros, como quería realizarla en Nazaret. Ahora bien, encontrará el Señor en esta asamblea la fe. Algunos pudieran preguntarse, pero ¿qué es la fe? La fe, en hebreo, se dice emuná, emuná. Emuná es pararse, pararse en lo que es sólido, apoyarse en lo incomodible. El frito de Caracas me ha caído un poco mal. Yo soy de Maracaibo, estoy acostumbrado al calor. Decía que la fe es precisamente apoyarse en la roca firme, en lo que no se mueve. Emuná, emuná se dice en hebreo. Y esa es precisamente la experiencia que el Señor está buscando que nosotros podamos tener. Y todo lo que realizamos en nuestra iglesia, todos los cursos, los retiros, las convivencias, incluso cada sacramento. Allí está Jesucristo dándonos constantemente el don de la fe. ¿Por qué una persona que no tiene fe? Una persona que no se apoya en Dios, sino que se apoya en sí mismo, en sus fuerzas, en sus capacidades, o en su dinero, o en sus bienes. Esa persona, ante cualquier acontecimiento difícil, ante el misterio de la cruz, ante la muerte de un ser querido, ante el cáncer o cualquier sufrimiento, esa persona que no se apoya en Cristo, se derrumba, se viene abajo. Por eso el Señor quiere suscitar la fe. Quiere que tengamos la emuná en nuestra vida. Y por eso viene con poder a esta asamblea. A dar la fe, a fortalecer la fe de cada uno de nosotros. Incluyéndome a mí, yo primero, que necesito también ser confirmado esta tarde por el Señor, con su Espíritu, para que el Señor haga en mí y haga en ti obras grandes, como lo hizo en la Virgen María. Hoy contemplamos también esta obra del Señor en la presencia de los hermanos. El Señor nos ha congregado en torno a su altar, para que nos alimentemos. Lo hace cada domingo y lo hace también entre semana, para que recibamos este don precioso de la fe. Ese don que tenía el Rey David, como nos señala, nos narra la primera lectura que se ha proclamado del libro del profeta Samuel, del segundo libro de Samuel, y en el que David duda del Señor, duda del poder del Señor. Y dice, vamos a contarnos, vamos a contar a ver con cuántos hombres cuento para la batalla. Y hace un censo. Y después que lo hace, el Señor le da un poco de sabiduría y él cae en cuenta que ha pecado gravemente, porque no se está apoyando en el poder de Yahvé. No se está apoyando en la presencia del Dios vivo, que mora en su pueblo. Se está apoyando en el número de hombres con el que cuentan. Y cuando David se da cuenta de su falta de fe, de su poca fe, de su poco amor a Dios y de su poca confianza en Él, reconoce que ha pecado y pide perdón humildemente al Señor. Reconoce que se ha alejado de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, no hemos tenido este pecado del Rey David? De no confiar plenamente en su misericordia y de querer hacer con nuestras manos la obra de Dios. A veces escucho a algunos papás que me dicen, cuando les pregunto por qué no vienen a misa, me dicen por qué los domingos, ¿no? Me dicen, ¿por qué? Porque estoy trabajando, Padre. Si yo no trabajo, ¿quién le da de comer a mis hijos? Esa es una expresión muy común que escucho con frecuencia en la parroquia donde el Señor me ha puesto. Y yo siempre que oigo eso en mi interior digo, esta persona no conoce al Dios vivo. Esta persona no sabe quién es Dios. No la conoce. No se ha encontrado con el Padre providente, con el Padre amoroso que lleva tu vida en sus manos, que lleva la vida de tu familia, que te provee todo lo que necesitas, que te ha dado todo lo que tú eres, hermanos. ¿Qué tenemos que no nos haya sido dado? ¿Qué tenemos que no nos haya sido dado? Todo ha sido obra y regalo de Dios en nuestra vida. Todo nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra alma, todo ha sido obra de Dios. Solo una cosa tenemos en nuestra vida que no nos ha dado Dios. A ver si alguien sabe. ¿Qué es lo único que no nos ha dado Dios? ¿Qué está presente en nuestra vida? Los pecados. Muy bien, los pecados. Decía Santa Teresa de Ávila, una gran santa, maravilloso sus escritos, la española, una de las tres doctoras de la iglesia. Santa Teresa decía que nosotros somos la nada más el pecado. La nada más el pecado. Y que somos puro impedimento para que la obra de Dios se realice. Pensemos cuántas veces hemos querido hacer nuestra voluntad y no la de Dios. En cuántos problemas y rollos, en cuántos sufrimientos y tristezas no nos hemos metido como consecuencia de una mala decisión. De que nos ha faltado sabiduría en el seno de nuestras familias, en el matrimonio. Yo, como sacerdote, he metido muchísimo la pata cuando no he escuchado la voz del Espíritu. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, no hemos tenido esta tentación y este pecado del Rey David de dudar del amor de Dios? Ante un sufrimiento, ante la enfermedad de un hijo, de un hijo enfermo que está agonizando. ¿Cuántas veces no hemos dudado del amor de Dios cuando ha partido un ser querido al cielo? Cuando hemos tocado la muerte de cerca en nuestras casas. ¿Cuántas veces no hemos dudado del Señor cuando, por ejemplo, nos falta dinero en el bolsillo, cuando no conseguimos trabajo? ¿O cuando esa persona a la que amamos no nos corresponde y entramos en depresión y en tristeza? Hemos tenido este pecado del Rey David. Hemos querido hacer nuestra vida a nuestro modo, a nuestro modelo, según nuestras propias fuerzas. Y es así como se suscita en el corazón del Rey David este arrepentimiento. Por eso el Señor dirá, también en la Escritura, un elogio hermosísimo del Rey David. Dirá, he encontrado un hombre según mi corazón. Es uno de los elogios más hermosos que existen en la Escritura. He encontrado un hombre según mi corazón. Porque reconoce, ha reconocido que yo soy Dios. Porque reconoce que la vida la lleva Dios. Y es lo que nos reconocieron en Nazaret, cuando Jesucristo fue a la sinagoga a proclamar su palabra. Y por eso allí Cristo nos hizo muchos milagros. Ojalá que el Señor, hermanos, esta tarde nos encuentre henchidos de fe. Nos encuentre rebosantes de alegría y de esperanza, de confianza en el Señor. Y si alguno en esta asamblea ha dudado del amor de Dios, si alguno ha murmurado, ha renegado hoy o en estos días, si alguno está en tristeza o está pasando por un sufrimiento grandísimo y no encuentra salida, y parece que todo se derrumba, que hoy ponga toda su confianza en el Señor. Que el Señor tiene el poder de transformar tu tristeza en alegría, de curar esa enfermedad, ese cáncer de tu hijo. Esa rodilla que está desgastada, el Señor la puede curar, la puede sanar. Cualquier problema de salud, hermanos, el Señor se puede gloriar. Se gloria en su pueblo sanando. Y si no da el don de la sanación física, da otros dones que acompañan al enfermo. No dudemos que Dios escucha nuestras oraciones, hermanos. A veces oramos por un enfermo y oramos y oramos y resulta que el enfermo fallece. Me pasó a mí hace exactamente dos años y medio con mi hermanita menor. Tenía 36 años. Se iba a hacer una operación, se iba a sacar un bioma, un quistecito, una cosa se complicó. Un medio en cuidados intensivos y murió. ¿Cuántas oraciones? Sé que aquí también oraron por ella. Los hermanos de las comunidades, de los grupos de nación, de las células. Y mi hermanita se fue al cielo. Y algunos me decían, Padre, sus oraciones no fueron escuchadas. Y yo les decía, no, claro que sí. El Señor nos dio, le dio el don de la salud perfecta. De la salud perfecta, de la salud perfecta que es el cielo, de la alegría maravillosa que nos da el Señor en el cielo. Estoy seguro que todas esas oraciones que se hicieron por mi hermano y que hacemos por nuestros enfermos, van al seno de Dios. Y allí son presentadas por nuestros santos patronos, por la Biblia. Así que no dudemos, hermanos. Esta tarde el Señor viene a fortalecer tu fe. Viene a darte este don, que no te lo puedes dar por ti mismo. Que lo da el Señor, aquel a quien se lo pide. Al corazón que esté dispuesto a recibir esta gracia. De no dudar nunca del amor de Dios. Dirá San Pablo, nada nos puede apartar del amor de Dios. Ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni la enfermedad. Ningún problema nos puede apartar de este amor. Nada, hermanos. Y esa obra maravillosa de sanación, de liberación, de confianza plena, de alegría y de paz que hace el Señor en su iglesia, la vivimos nosotros como asamblea cristiana en esta Eucaristía. Por eso, pongamos nuestra vida en las manos del Señor. Y sobre todo, pidámosle esta tarde, a la luz de esta palabra proclamada, que regale a su iglesia el don de la fe. Que fortalezca nuestra fe. Y que salgamos transformados, renovados, confiados, en que Él lleva nuestra vida. En que Él es el Señor. Y que todo ocurrirá en nuestra vida para el bien de los que Dios ama. Amén. Amén. Ese aplauso es para mí. El Padre Señor, más fuerte. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Los que tienen células de evangelización en su casa y no tienen la enseñanza de febrero, que se repartió aquí el domingo, el sábado, en la Unión de Servidores, que se acerquen aquí al altar, que una persona va a entregar a la enseñanza del mes de febrero, le dicen el número de sus células de evangelización. Este sábado y domingo también el retiro de la prosperidad del santo del divino niño y la rinconada. Desde las ocho, nueve de la mañana, hasta las cuatro, cinco de la tarde. A la salida están a la orden las velas de la candelaria, mañana, día de la candelaria. Al final de la misa, el Padre José Domingo va a bendecir las velas de la candelaria. Hay una prevención para Margarita, ahora en carnaval, y otra en junio para Tierra Santa, Roma y Mechugorio. Las prevenciones con Gregory, Gregory está aquí presente, o lo llaman al 04-16-6, 25-20-30 y 9. A la salida también están a la orden los CD de la Comunidad, el CD de la Divina Misericordia y CD de Liberación con Yesbih también están a la orden. Primer testimonio. Dice una persona, mi hijo tuvo un problema de hundirle la cabeza. El médico dijo que un nervio del ojo había tenido problemas y que no iba a ver. Oramos mucho por mi hijo, no perdió la visión y está bien, gloria al Señor. Tienen en venta un restaurante Full Equipo, 04-16-3, 02-32-38. Otro testimonio nos dice Daniela González. A medida del año pasado, me acerque esta comunidad pidiendo oración por un hijo. Y su esposa, recién casado, estaba atravesando la profunda crisis matrimonial. Se encontraban separados. Y al mismo tiempo, una hija mía de 23 años comenzó a tener un sangrado inexplicable. Luego de muchas consultas y exámenes, dieron un diagnóstico de un posible lupus. Sentí que se me venía el mundo encima. Pero desde entonces oramos muchísimo. Asistimos a estas misas. Traemos nuestras peticiones. Y después de esto, otro especialista ordenó nuevos exámenes a mi hija y resultó negativo lo del lupus. Y al mismo tiempo, mi hijo, ya después de esas oraciones, se contentó con su esposa, porque iba a vivir junto a estar poniendo todo en su parte para tener un matrimonio feliz. ¡Gloria al Señor! Viene a presentar a esta, el niño. Este niño estuvo muy... Su mamá estuvo muy grave antes de parirlo. Estuvo bastante delicada de salud. Tenía que haber dado a luz en estos días. Y después se le adelantó el mártir y tuvieron que hacer una cesárea. Y el niño nació muy grave. Demasiado mal, mal, malito. Su abuelita empezó a orar, a pedirle al divino niño que le curara a su nietecito. Y para la gloria de Dios, aquí lo tenemos, a Gabriel Alonso García González. Y su mamá viene a que el padre Vicente haga la presentación al señor de este niño. Toda la asamblea, levantemos la mano. Padre Santo, gracias por este bebé. Gracias por la intercesión, por la mérito de la infancia del divino niño Jesús. Lo consagramos a ti, Dios Santo. Misericordia para este niño, para que esa son que ya tiene, la mantiene y cada día más. Alabado seas, oh Señor, y bendito seas. Prometo en paz al niño Jesús. Amén, gloria al Señor. Tanto de ofertorio. No solo el vino y el pan, te venimos a ofrecer. Tenemos bastante algo más. Te entregamos nuestro ser. Como lo hizo María. Como lo hizo María. Es un esclavo. Escuchó. Escuchó. Y un sí generoso. Para aceptar su misión. Para aceptar su misión. Como lo hizo María. Como lo hizo María. María. Escuchó. María. Escuchó. 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 Y un sí generoso. Para aceptar su misión. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. ¡Acepta, Señor, los dones que te presentamos en reconocimiento de las maravillas realizadas por tu amor en la vida de la Beata Candelaria de San José, Virgen. y haz que nuestro sacrificio de alabanza sea grato a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente de tu alabanza. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A él el poder, el dolor y la gloria. bendito el que viene, nombre del Señor. ¡Osana, osana, 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 oh Señor! Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Osana, 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 oh Señor Osana, 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 oh Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío aumenta nuestra fe Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, vive Jesús el Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío aumenta nuestra fe oh Señor sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo protege nuestras familias sangre de Cristo protege a los sacerdotes a Venezuela y al mundo entero amén Él sana, Él sana, él sana, él sana, sana, sana Jesús el Señor este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra de tu servidor el Papa Benedicto XVI con nuestro arzobispo el Cardenal Jorge Urosa sus obispos auxiliares y todos los que en ella cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María de Chiquinquirá de Coromoto la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles nuestras beatas venezolanas María de San José y Candelaria de San José y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, porque el Señor está con nosotros, porque nunca estamos solos, porque lleva nuestra vida en sus manos, vamos a dirigirnos a nuestro Padre Dios con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Vamos a cantar el Padre nuestro. Que está en el cielo, santificado, sea tu nombre, ven a nosotros, ven a tu reino. Hacer tu voluntad, así en la guerra, hoy en el cielo, levanta el sol, nuestro Padre Navidad. Hacer tu voluntad, así en la guerra, hoy 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 en el cielo, Hacer tu voluntad, así en la guerra, hoy en la guerra. Hacer tu voluntad, así en la guerra, hoy 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 en la guerra. y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos como hermanos el abrazo de la paz. Mi mano está llena de tu bendición, de tu bendición. Al hermano que toques bendito será, bendito será, mi mano está llena de tu bendición. Mi dedo, mi dedo está lleno de tu bendición, mi dedo está lleno de tu bendición. Al hermano que toques bendito será, bendito será, bendito será, mi dedo está lleno de tu bendición. Mi brazo está lleno de tu bendición. Mi brazo está lleno de tu bendición. Al hermano que toques bendito será, bendito será, mi dedo está lleno de tu bendición. Aplausos ¡Gracias por ver el video! 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 Santísima Voluntad. Gracias, oh Señor, por todas las maravillas que ya has hecho en estas peticiones. Gracias por las maravillas que estás haciendo en este momento de la imposición de las manos en el nombre de Jesús por parte de todos. Gracias, oh Señor, por los milagros que seguirás haciendo en estas necesidades, porque nosotros, oh Señor, seguiremos alabándote y dándote gracias con confianza. Estas peticiones, Padre, te las entregamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por su sangre preciosa, por sus santas llagas, por los méritos de su divina infancia y por la intercesión de la Virgen María, de los ángeles, de los santos, de la Madre María de San José, de la Madre Candelaria de San José, del Siervo de Dios, José Gregorio Hernández y de las benditas ángeles.